¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video sobre propiedades físicas y químicas. Y bueno, estas propiedades van a ser las diferencias entre una sustancia y otra. Aquí les tengo un ejemplo muy interesante que es el caso de las llamas invisibles. En el 81, durante las 500 millas de Indianápolis, el piloto Rick Mears hizo una parada en los pits porque tenía dificultades con su vehículo. ¡Pero qué creen! Una manguera que contenía metanol lo regó en el carro y en el pit y provocó el incendio con llamas invisibles. Estas llamas invisibles provenían del metanol y son transparentes, no generan humo y arden a temperaturas muy bajas. Entonces, esto si buscan el video es impresionante porque todo mundo está corriendo pero no se ve qué es lo que les está pasando. Y bueno, aquí vean cómo están tratando de extinguir justamente esas llamas invisibles. Y aquí tenemos una sección de las hojas de seguridad del metanol con esa parte tan importante que es la de propiedades físicas y químicas. Aquí vean cómo el estado físico, bueno, pues es líquido pero es incolor. Y la parte también muy importante es que el punto de inflamación es de 9.7 grados centígrados, entonces imagínense nada más si estaba haciendo calor, pues todavía esto es muy relevante para la seguridad. Entonces, bueno, esta es una parte de la hoja del metanol. Y nos vamos ahora con las propiedades físicas. Estas propiedades físicas son características que justamente hacen que la substancia sea reconocible porque van a ser características que se pueden ver, tocar y oler. Y aparte se obtienen o podemos decir cuáles son sin hacer cambios en la identidad de las substancias. Entonces, ahí está esta imagen de este pop para recordar. Esas propiedades físicas que se obtienen a partir de cambios de fase o estado físico, la substancia sigue siendo la misma aunque circule por todas estas, como el caso del ciclo del agua, son propiedades físicas y aunque el agua cambie de hielo a gas, sigue siendo la misma substancia. Y también esas propiedades físicas pues pueden ser observadas o medidas sin requerir ningún conocimiento, ya sea de la reactividad o del comportamiento químico de la substancia y sin alterar su composición o naturaleza química. Entonces, en el caso de la propiedad física como color, estado, elasticidad, textura, solubilidad, la obtenemos a partir de la vista, nada más de revisar cómo se comporta la substancia. En el caso de la temperatura, conductibilidad, fragilidad, dureza, pues podría ser a través del tacto, así sencillito. Los puntos de fusión y puntos de ebullición, ahí se involucran cambios de estado, pero como dijimos, pues es una propiedad física porque la substancia sigue siendo la misma. Y aquí, bueno, les dejamos una imagen del Museo Sumaya de la Ciudad de México y este peso se sostiene por 28 columnas curvadas de acero y el acero es el material con más elasticidad que hay. Y la elasticidad, pues como lo vimos por acá, es una propiedad física. Y si ustedes necesitan la definición así exacta de cada una de esas propiedades, les vamos a dejar esta liga en la caja de descripción, donde si por algo ustedes lo requieren, van a poder tener todas estas definiciones a su alcance. Entonces, esto es en el caso de que necesiten revisar cada una de ellas. Ahora nos vamos con las propiedades químicas. Bueno, estas características son responsables de los cambios de la composición de las substancias al haber una reacción química. Entonces, si hay una reacción química, entonces nos estamos refiriendo a propiedades químicas. Ahora, para ser determinadas la estructura de la, es decir, interna de la materia, los electrones, pues deben ser afectados. Y aquí tenemos algunos ejemplos de propiedades químicas, como el pH, la combustión, el estado de oxidación, poder calorífico, estabilidad química, alcalinidad, corrosividad, inflamabilidad, reactividad, etcétera. Que esto tiene que ver con reacciones químicas, pero otras que son propiedades químicas, pero que ya se salen un poquito de lo común, es decir, que tienen que ver con reacciones nucleares, está la radioactividad. Y aquí les dejo un ejemplo de las tiras medidoras de pH, que es uno de los métodos más sencillos que hay para poder ver el grado de acidez o alcalinidad que tiene una substancia y que gracias a una pequeñita reacción química, pues podemos observar el cambio de color en la cinta y relacionarlo con esta propiedad. Y ahora viene la identificación de las substancias. Vamos a tener dos opciones, una que es el número K o los números K y la otra los números de la 1. Entonces se van a poder, en lugar de tener los nombres, perdón, las fórmulas químicas o los nombres comúnmente, pues bueno, podemos identificar a los compuestos a través de estos números. Estos son los números de la ONU y estos de abajo son los números K. Y esto es muy útil para el caso de que vayamos a otro país o vengan a trabajar acá ingenieros extranjeros y no se sepan el nombre. Bueno, pero si tienen la identificación del número K y el número de la ONU, ya no vamos a andar con que si es sulfato, que si es este nombre a lo mejor común, como se le conozca al compuesto. Así que ya no va a haber ningún problema que si se utiliza la nomenclatura antigua, la moderna, nada. Con estos números vamos a conocer a los compuestos. Entonces aquí está el número K y este es el formato que se sigue para nombrarlos. Aquí les dejo un ejemplo que es el número K del agua destilada. Si ustedes lo buscan en internet, este mismo número y le ponen K, les va a arrojar como resultado pues que estamos hablando del agua destilada. Y miren, aquí está ese número K. Ahora el K también ayuda a distinguir estos esteroisómeros. Bueno, esto ya viene de química orgánica, de dos formas que puede haber de un mismo compuesto, como este de la glucosa. Vean nada más cómo cambia por estar de un lado o del otro el átomo de oxígeno. Entonces es dextrosa o el L-glucosa, que sería de acuerdo, derecha o izquierda. Entonces aquí se viene la distinción. Y el número de la ONU seguramente lo han visto si viven en México. En las carreteras, cuando vamos transitando, es un número de cuatro cifras. Vean este número de aquí. Si ustedes lo buscan en internet, le ponen número ONU 1075, van a saber qué es lo que está transportando esa substancia. Y bueno, esto es utilizado pero para substancias y objetos peligrosos. Ya saben, explosivos, líquidos inflamables y sustancias tóxicas y sirve para identificarse en el transporte internacional. Pero acá en México pues lo vemos comúnmente. Y también bueno, por cierto, ese 1075, si ustedes lo buscan, les va a dar como resultado que son gases del petróleo licuados. Y el número dos, aquí este número que está aquí abajo, es la clase que corresponde a la substancia en la clasificación de la ONU, que indica que está transportándose un gas. Y también aquí este, pues miren, otro ejemplo, el 1202, que se ve aquí en chiquitito, aquí en esta parte, con ese mismo rombo, es el gasóleo o combustible para motores diésel. El número tres indica que se trata de un líquido inflamable. Y bueno, el etiquetado requerido por las regulaciones de transporte, acá en México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo pide de esta forma. Y seguramente les ha tocado ver, les digo, en la carretera o en algunos... Bueno, ahorita les voy a enseñar uno muy bueno de Infra, pero también en algunos tanques a lo mejor han llegado a ver estas identificaciones. Y pues justamente, miren, esta imagen es del grupo Infra, porque vean que este, vamos a decirlo así, este panfleto que hicieron fue para anunciar que iban a cambiar los pictogramas que antes utilizaban estos y que ahora van a utilizar de esta forma. Entonces, esto fue muy... Es muy organizado, vean cómo escriben etiqueta actual, cómo estaba, cómo va a ser la etiqueta nueva y cuáles fueron las partes exactamente que cambiaron. Acá también vienen de los gases industriales, cómo se ven, cómo se veían antes y cómo se van a ver ahora. Entonces, aquí pusieron tanto cuidado porque seguramente tienen algunos gases que son muy peligrosos y bueno, no quisieron dejar a la duda nada. Esto yo creo que aparte de ser un ejemplo de aplicación de las propiedades físicas y químicas, es un ejemplo de una comunicación perfecta donde no dejamos nada a la duda y vean nada más. Hasta es muy fácil de relacionar con todas las ilustraciones que incluyeron en su... ¿Cómo se dice? En su folleto. Ahora, de las normas oficiales seguramente han escuchado hablar. O sea, han visto que en los aparatos, sobre todo en los electrónicos como en los celulares, viene esta denominación en la parte inferior. Y esto de las normas oficiales, bueno, pues lo tenemos normas oficiales mexicanas que son NOM y las normas mexicanas que lo vamos a ver como NMX. Aquí nada más la diferencia va a ser que las NOM son de uso obligatorio y las NMX son de aplicación voluntaria, pero en algunas ocasiones van a ver que la NMX se convierte en NOM, así que puede ser conveniente seguirla luego, luego. Entonces, las normas mexicanas también tienen pictogramas que se utilizan para señalar y comunicar los peligros de ciertos productos químicos. Aquí se utiliza este sistema que es el GHS, que es el sistema armonizado global que lo desarrolló la ONU. Entonces, vean, así son los pictogramas. Y bueno, en esta norma, en esta de aquí, lo que podemos encontrar son los criterios para clasificar productos químicos que son de peligros físicos para la salud y medio ambiente, así como los elementos de comunicación de peligro. Aquí les dejo lo que les recomiendo revisar y lo único que hay que hacer es escribir esta esta norma en internet y les va a dar al documento. Este es muy fácil de llegar. Igual la NOM, esta de aquí también, si ustedes escriben esto mismo, es muy sencillo de llegar. Y acá, por cierto, hablando de que les recomiendo que revisen de esa norma, es la guía para la elaboración de hojas de datos de seguridad. Esto es muy importante a la hora de manejar los compuestos químicos. Y con esta guía, ustedes se van a dar cuenta de qué información debe de traer y cuando uno ande de emergencia, recordar que esa información la podemos encontrar en la hoja de datos de seguridad. Y ahora, otra NOM es el sistema armonizado para la clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos. Aquí, a esto sí, eso es algo que debemos de seguir y es una NOM. Y dejen una NOM, perdón, y así se ve. Entonces, este es el documento. Ustedes, les digo, la pueden encontrar sin ningún problema y van a poder revisar. Por ejemplo, aquí llegué así rápidamente a la sección 9, propiedades físicas y químicas. Entonces, son algunas de las que hemos estado revisando y aquí separaron en la sección 10, estabilidad y reactividad, que serían para nosotros a lo mejor de forma muy académica como las propiedades químicas. Pero aquí ya no importa que si están clasificadas como físicas o como químicas, sino que la información que realmente pueden dar a las personas en cuanto a la comunicación de riesgos para esta parte. Y esto es lo que pueden revisar dentro de estas cosas en la norma. Miren, aquí se los dejo para que lo tengan a la mano si están haciendo un trabajo un poquito ya más amplio en cuanto a las cuestiones de seguridad e higiene. Y aquí está otra NOM, esta es la 026 STPS 2008, también si la visitamos, pues se vería igual de forma muy similar. Vean, aquí están las señales de prohibición. Se me hace que en la parte de abajo también vamos a tener, aquí están, miren, que si los triángulos 2, qué quiere decir, cómo se aplican, qué dimensiones deben de tener. Bueno, todas estas especificaciones, por aquí también hay otros pictogramas. Miren, esto ya es como de seguridad e higiene. Acá están para los cuidados que se deben de tener, cómo se deben de comunicar y también otros pictogramas y cuál es su significado. Entonces, esto les puede ser de utilidad si están estudiando ingeniería industrial para la parte de seguridad e higiene. Y bueno, pues qué mejor que dar o citar una norma oficial, en el caso de nosotros de México, donde todos nos ponen, bueno, todos tenemos que acatar la norma de que nos pongamos de acuerdo, sino que hay que acatar esos señalamientos y ese tipo de identificación. Entonces, aquí les dejo también qué es lo que les recomiendo revisar de esas normas. Y ahora nos vamos con algo que seguramente en México lo han visto o en algún otro país que es la NFPA 704. Esa es una norma estadounidense que explica el diamante de materiales peligrosos. Pero siéndoles sincera, este diamante a lo mejor es un poquito difícil de aprendérselo, que funcionó muy bien en su tiempo, pero aquí para acordarnos, bueno, este lado es el riesgo de salud, arriba es la inflamabilidad, acá es la reactividad, acá es de que el riesgo específico. Y en la norma se dejó de manejar este rombo. Si se fijan en el de infra, donde vimos el folleto, ya no viene este rombo, ya se sustituyó. Entonces, bueno, este rombo era una de las partes que comunicaba también los riesgos. Pero bueno, esto es lo que les quería mostrar en cuanto a propiedades físicas y químicas con una aplicación muy sencillita a las normas oficiales acá en México. Si son de otro país, déjenos en los comentarios, por favor, ustedes cómo lo manejan, cómo son sus normas. Se pueden consultar en internet, como las de México. Les digo, están al alcance. Rápidamente las pueden tener desde cualquier parte. Y también aprovecho, si les gustó el video, les agradecemos mucho su valiosísimo like. Y si les interesan estos temas de ciencias básicas, química, matemáticas, programación, pues pueden considerar suscribirse al canal para que siempre los tengan a la mano. Muy bien, pues bueno, los dejamos. Les mandamos un saludo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.